En otras noticias, la propuesta de la administración municipal sobre el plan de ordenamiento territorial POD para la ciudad comenzó a ser socializada en cada una de las comunas de Medellín. En el encuentro de la comunidad que tuvo en el poblado, dos de los puntos críticos que se deben ordenar en el nuevo plan causan preocupación, la movilidad y la densificación en la construcción. En el poblado hay más de 31.000 hogares y 47.000 carros, es decir, 1.5 vehículos por hogar y muy pocas vías para absorber la sobrepoblación de autos. Ese es el primero de varios asuntos urbanos que preocupan a los ciudadanos de la Comuna 14. Somos la comuna que más tenemos carros particulares por vivienda y tenemos que incentivar el uso del transporte público, pero si no tenemos un transporte de mediana capacidad que conecte todos los barrios del poblado va a ser muy difícil. Que haya un control de las rutas de buses de otros municipios que todos pasan por el poblado y recogen los mismos pasajeros que recoge el que tiene la oferta en el poblado y paga los impuestos en Medellín. El consejo admite las preocupaciones de la ciudadanía. Hay mucha preocupación por la situación de riesgo y del manejo de las laderas en el poblado, la densidad, la densidad de la construcción en el poblado, muchas, digamos así, sin las suficientes regulaciones y controles. La comunidad reitera además una vieja queja, solo utiliza carro particular ante las escasas aceras para caminar y el de eficiente transporte público. Ellos se sienten completamente aislados, por decir lo menos, del sistema integrado de transporte y eso realmente es indiscutible. El domingo habrá un cabildo abierto en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Quienes deseen participar pueden inscribirse en la alcaldía o en el consejo antes de las 4 de la tarde. Gracias. Gracias.